Música Que no le haga cantar mas esta niña Pero vamos a hacer tu mejor miedo Más fuerte Más centrados Miedo queriamos hacer Yo no sé que son dos tonterías Venga, pilas Pero vamos con esta Primero quieres estar más, si ya estamos en el piano Que haga miedo Pero tienes algo que decir de esta? ¿Qué ha pasado? ¿Enfadada? Estás malita, ¿no? No, que le dije unas cosas ayer y ahora nos miramos, pero vamos con miedo, ¿qué pasa? Vale, yo lo de miedo, lo único que me falta es que en vez de... rabia todo... Nostalgia. Un poco... miedo. Sí, vale. Dolor, ¿no? Falta miedo real. Claro, vale. Y el miedo es lo que hace que cueste. Vale. ¿Sabes? Entonces desde el principio es lo que va a hacer que no sea un cuentito. Vale. Sino lo que hace que cueste es... ¿qué me pasa? Claro. El miedo paraliza. Vale. ¿No? El miedo asusta, evidentemente. Tiene esa cosa de que es un poco grave o un poco oscuro. Dolor, ¿no? Y cuando se reconoce, libera. Vale. ¿No? Cuando uno dice, mira, tengo miedo a no sé qué. De repente se libera algo. Entonces es una canción que libera el miedo. Vale. Pero tienes que empezar con mucho. Vale. ¿Cómo te contaste algo? Bueno, un poco mañanera. Bastante mal, la verdad. Sí. Pero cantando se calienta. Al cantar. Al cantar. Al cantar. A ver, ¿la hago? Pero tienes que meterte bien metida. Vale. A ver, ¿te acuerdas lo que te dijimos ayer? Vale. Que tiene que costarte decir lo del virus. Vale. Vete a un lugar triste, a la verdad. Vale. Muchas veces cuesta reconocer que te da miedo a algo. Y, ah, bueno, no te pasa nada. Si, todo está bien, todo está perfecto. Y hay un momento en el que dices, cuando estás sola, estate sola, 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 lo que dijimos, que estás en tu casa de vuelta y de repente no te han dejado sola ni un minuto y de repente pues tu familia dice, oye, me voy a ir a comprar el no sé qué. Vale. ¿Te ayuda esa situación? Sí, me había imaginado en el salón de mi casa. Eso, justo. De hecho, vale. Tienes, pero esa cosa de, ¿te estás bien? ¿Seguro? ¿No te importa que me vaya a no sé dónde? Y tú, ah, sí, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Buah, te entiendo perfectamente. Vale. Parece una obviedad, pero... Siente el miedo. Y que me libera decirlo la primera vez. Vale, vale. Vete ahí, con calma, tranquilamente, como lo vayas a hacer allí. Ah, esto ha acabado. Chao. Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Miedo. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar Ya está, perfecto El miedo, ese es él, el que es Perfecto, y lo demás, el resto de la canción la tenías perfecto Vale El primer miedo es perfecto Ahora creo que la primera estrofa Pues coño, se llamen, no me han perdido esa parte A estas alturas del juego Tiene que costar más aún Está un pelincuentito para mi gusto Es como Si fuera un sonido sería Vale Como si te estuvieran así Como si yo te hiciera así, ¿sabes? Como si quisieras tocar y yo te estoy quitando Mira, tú intentalo tocar Para empezar Diré que es el final No sé si ayuda eso Es que es más desde el cuerpo Es como Que no te gusta sentir eso No, es Es más duro Es como espeso Duro ¿Cómo es el miedo? Cuando tienes miedo te paralizas Cuando estás por la noche Y tienes mucho miedo Y piensas Hay miles de fantasmas Es que es difícil transmitir No, no, no Pero te entiendo Yo creo que te entiendo ¿Cuándo has tenido mucho miedo? ¿Tú cuándo has tenido mucho miedo? Yo tenía mucho miedo de pequeño a la oscuridad Muchísimo Yo también tenía mucho miedo a la oscuridad Siempre dormía con una lamparita Yo también Te cagas Sí Mira, yo creo que la clave está en que Es como Se parece un poco a lo que te recuerda Amanda Que desde el principio está el dolor No te tienes que ir calentando con la canción O sea, que tienes que estar así Y aunque sea suave Estás haciéndolo ahí Tiene que haber el ronrón ese del final Es la misma intensidad aunque sea pequeño ¿Sabes? Vale Pequeña pero con intensidad de Para empezar Vale Qué asco Solo te di diamantes de carbón Eso es dolor Qué asco doy O sea, qué mierda Qué terror Vivir así A ver Vale Concéntrate Para empezar Diré que es el final No es un final feliz Tan solo es un final Pero parece ser Que ya no hay vuelta atrás O sea, cada cosa que dices es peor Piénsalo 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 que dices Vale Eso es el principio, eh Lo que le falta un poco de matiz Vale A partir del primer miedo ya lo tienes perfecto Vale Es Es que es como si te quedara bonito Ya Como un melancólico bonito Glanguido Glanguido ¿Sabes? ¿Qué es lo que crees que más te va a doler de cuando vuelvas? Pues yo creo que el... Echaré de menos a todos O sea Vale El hecho de no estar con ellos Falta... Una persona Bueno, todos Pero... Pero... Pon una persona Vale No, yo creo que una O un lugar o... Se acabó La magia de ese momento Vale Como si te llaman y te dicen algo Bueno, que he pensado que no sé qué Vale Dureza Ponte dura Venga Para empezar Diré que es el final No es un final Feliz Tan solo es un final Pero parece ser Que ya no hay vuelta atrás Bien, que te agarre ahí abajo Dale otra vez Que te agarre abajo Que te agarre muy bien Entiendo que te estamos mareando, eh No, no, no No os preocupéis No, te estamos metiendo en el estado Sí, queremos hacer eso A ver Sí, intentándolo aquí en la tripa Haz Cuando tú haces Estás muy agobiada Vale A ver Haz Cuando me rayáis Diga ¡Qué asco! ¡Qué pereza! Vale Pero eso ahora mismo No lo siento mucho, eh Yo, pero O sea, siento más Pena ¿Vale? Vale Vamos a hacer una cosa En esta primera frase Lo que tienes que hacer es Ahí Despedirte de esa persona O esas personas Vale De lo que ha supuesto esto Que ya no va a ser Para empezar Diré que es el final No es un final No es un final feliz Tan solo es un final Pero parece ser Que ya no hay vuelta atrás Solo te di Diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo está Burlándose de mí Miedo De volver a los infiernos Miedo a que me tengas Miedo A tenerte que olvidar Miedo De quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Oigo tu voz Siempre antes de dormir Es que te sale Absolutamente Desde el primer día Te sale perfecta Entonces ¿La estás haciendo Como tú quieres hacerla? Sí Perfecta La única nota es Que cueste Para que no quede Para que no quede Happy Que a lo mejor Quieres hacerla así No Entonces ¿Cómo coño puede costar? Pues simplemente pensando Porque es que todo lo que digo Lo siento Sí, claro Pero lo estás sintiendo Y queda perfecto Y está perfecto Pero si encima cuesta Pero solo al principio Emociona muchísimo Hay algo que Es la diferencia entre Ayudar Es un final feliz Solo es un final Bueno, es un final feliz Lo piensas Solo es un final ¿Sabes? Es como Pero parece ser Que yo me voy a ir atrás Es rabia tener que decir esto ¿Sabes? Mastica más lo que dices ¿No? Y solo te di diamantes de carbón Tiene que dar Es que tiene que Hay que sentir culpa Y rabia Y miedo Sí Vale Es como Miedo está muy bien Miedo está perfecto Sí Es que es como Es un pequeño matiz Que yo creo que también Te lo está diciendo Manu Que te cueste Sí Para que no quede Entonces Es como Es como si al acabar Esta experiencia Tomaras una mala decisión ¿Sabes? Y de repente Te das cuenta Vale ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí Y Aunque Intenta No Hacer musicalmente perfecto Ahora eso Nada Háblalo Aunque sea Vale Para empezar Diré que es el final No es un final feliz Tan solo es un final Pero parece ser Que ya no hay vuelta atrás Solo te di Diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo está Burlándose de mí Miedo Miedo De volver a los infiernos Miedo a que me tengas Miedo A tenerte que olvidar Miedo De quererte Sin quererlo De encontrarte De repente De no verte Nunca más Oigo Mucho mejor Precioso Yo creo que una clave es Que en el principio Sobre todo No estás Estás Escribiendo la canción Según la dices ¿Sabes? Sí Entonces dices Para empezar Diré que es el final Entonces la estás componiendo Según la dices Vale Es un final feliz Tan solo es un final Vale Pero parece ser Que ya no hay vuelta atrás Y Permítate respirar Solo te di ¿Sabes? Es Piénsalo Es como si te Fueras dándote cuenta De todas las cosas Mientras las vas diciendo Vale Entonces hay algo de La 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 Que parece que ya lo tienes pensado Vale O sea como que te tiene que ir sorprendiendo Es miedo lo que siento De esto De lo otro De lo otro Miedo A ver Empieza Haciendo eso La última vez que lo hacemos Lo de Ve dándote cuenta Empieza tocando un poquito el piano Metiéndote un poco en el mood Amaya No te importa que te dejes sola ¿no? ¿Vale? ¿Vas a estar bien? Sí Sí Voy a estar bien Pero Si sientes algo Me llamas ¿vale? Vale, vale No te preocupes Echas de menos mucho todo eso ¿no? Ajá Vas a estar aquí mejor ¿Vale? Vale Para empezar Para empezar Diré que es el final No es un final feliz Tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di Solo te di Diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo De volver a los infiernos Miedo Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar Miedo De quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más ¿Qué tal? Bien Ahora Para mi gusto Perfecto Sí Pero tú lo sientes igual Yo lo siento Yo lo siento Y quiero hacerlo así Claro Y lo vas a hacer incluso mejor Lo tienes que O sea Tienes que Irte Para hablar del momento Que vas a vivir el lunes Tienes que irte a otro momento Un poco después Ya En el que En el que te des cuenta tú Componiendo De que ha acabado todo Y lo de solo te di Diamantes de carbón También le falta un poco de matiz Te das cuenta Solo te di Un trozo muy pequeño Nos hemos separado Y ahora Yo pensaba que no me iba a costar Pero Vale O sea Falta como si Falta como Vale Vamos a explicarlo Tripas Falta tripas Y no se queda Falta que esté Sí 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 De verdad Dejarme Sí Madurez O sea La dureza De 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 Las noticias malas ¿Sabes? Con Contadas con madurez Como La vida es una mierda Se ha acabado Ahora mismo Todo es una mierda Se ha acabado Bueno ya no Y eso se va a reflejar En que te cueste Las palabras tienen que Ser muy grandes Solo te di Diamantes De carbón Y cuesta Reconocer Que siento miedo Miedo Vale Miedo Falta Solamente O sea Ahora sí había miedo Miedo a que se acabe esta canción Miedo a que A que no sea como siempre A que A que me haya equivocado A que Que tu vida haya cambiado Vale Es una sensación muy Un poco Compleja Pero No pero Pero lo entiendo ¿Eh? Tú Seguro que sientes Puedes sentir algo Sí Me siento identificada Sí Si no No lo hubieras elegido Pero El título de la canción Es muy importante Qué atmósfera se ha creado Aquí ¿No? Sí Y luego yo Y solo eso ¿Vale? Vale Para mi gusto Vale Sí Me da miedo Que ahora Pues deja la puerta abierta Y Starman ¿Qué querías decir tú? Te dije Como que no fuera como Ah que lo hagas Sí Que lo haga más directo Para ti O que O para una Es como No pero Sigue con la misma Sensación esa de De superestrella ¿Sabes? Es como Un poco más Superstar Sí Más Presencia de superestrella Y menos Si Siente ahí El rock and roll Vale Si es que no creo Creo que ninguna de las dos Que te tocan el lunes Son cuentitos No son ligeritas Sinceramente creo que No te toca a ti Más cuentitos a partir de ahora Y luego a partir de 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 A Starman Fue perfecta Vale Yo quiero la Malla Que se rompe la camisa Vale Que da un patadón Que haces cosas Maduras Complejas Serias Como Vale No sé tú Tú eres la que No, no, no Si es que a mi también O sea Yo quiero lo que dices tú pues eso es sentir cada palabra lo que estás haciendo arriesgar, yo sé que tiene que ser un coñazo tener que ir allí imaginarme pero es que tus ojos en vez de en general así se abren como una leona